Hola a todos, yo soy Mircha Cruz, este es otro video para el canal de CryptoMan MX. Amigos, tenía rato que no platicábamos de ITEX Exchange, como saben pues es un exchange que la verdad es que promete mucho, se ve muy muy bueno. Trae un proyecto de exchange muy interesante y diferente sobre todo a los miles de exchange que hemos visto en el mercado. Básicamente pues es un exchange donde una de las principales características que va a tener es que va a ser todo muy transparente. Bueno, primero que nada no va a haber, no tienes que pagar miles de millones de dólares como lo haces por ejemplo en Binance, como lo haces en cualquier exchange. Por lo menos, por lo menos te están cobrando dos bitcoins para poder enlistarte y aquí no. Bueno, aquí realmente me gusta porque es un exchange donde la gente al presentar un proyecto, su propuesta, la gente va a votar por ellos, la gente los va a dar a conocer. Bueno, la gente va a decir, ok, me gusta ese proyecto, votan, ¿cómo es que votan? Pues con un ITEX Token, al momento de un ITEX Token es un voto. Bueno, entonces así es como hacen las votaciones y así es como se enlistan las monedas por medio de la gente. Es un ITEX descentralizado. Bueno, tiene las ventajas de ser de lo descentralizado y lo centralizado. ¿Por qué? Porque aquí la gente es quien va a decidir cuando se enlisten las monedas. Esto está muy interesante, pero va a tener una muy buena, digamos, regulación. Van a estar muy dependientes de los pumps y de los dumps, pues, orquestados por las personas cuando vean que hay un movimiento fuera de lo común en el mercado. De alguna forma van a tratar de regularlo e incluso de pararlo. Eso se ve, la verdad es que muy bueno, algo que creo que hace falta mucho en el mundo de las cripto. Una casa de cambio que nos enseñe, pues, estabilidad, que tenga estabilidad, que no, por ejemplo, en Binance tú te van varias veces que hackean ciertos bots y se hacen unas ventas o compras masivas de alguna moneda y eso causa, pues, que haya bastantes irregularidades. Muchas veces la gente pierde mucho su capital porque al momento de hacer un pump involuntario, porque alguien se metió en su cuenta o en su trade, entonces eso causa que un valor de una moneda suba, pero la gente, y de repente hay un dump, o sea, bajó y la gente se da cuenta que, ching, tengo mil monedas, quién sabe qué, no sé ni cómo se llama esa moneda y entonces a la hora de la hora, pues, la gente pierde su capital, realmente su, ahí tienen las monedas, pero y como esa moneda sufrió un pump y un dump de repente, pues, la gente pierde muchísimo dinero así y entonces con Etex Exchange es lo que quiere evitar que haya una regulación mayor. El hecho también de que las monedas no, no, vaya, no tengas que pagar cantidades exorbitantes, sino que la gente vote por ti, eso se ve muy bueno, por ejemplo, ahí también ya Big Hero Coin va a estar, va a estar enlistada en Etex Exchange cuando, cuando sea su lanzamiento, eso me pone muy, muy feliz y yo estoy muy agradecido con ellos. Y bueno, pues, también con las noticias que ya tienen una nueva página, ya se ve, pues, la verdad, mucho más bonita, mucho más profesional, a mí me encantó, sinceramente. Aquí te explica más o menos de qué trata, ahorita lo vamos a ver ahí en su video de hasta arriba. Te dice ciertas características, todo esto lo vamos a ver ahorita en este video que tienen ellos. Y bueno, esto es importante, quiero enseñarles su roadmap. En su roadmap hay esto, me gustó porque, miren, lo están haciendo como que por partes, dicen no nos queremos aventar como que hacer toda la aventura, no lo quieren hacer paso a paso, se ve muy bien. Porque, por ejemplo, en el primer cuarto del 2019 es cuando van a hacer su versión beta. Su objetivo es llegar a 50 millones de dólares en el daily volume, digamos que en el trading diario. Y con 500 mil usuarios, esa es como que la meta del primer cuarto. Ahorita les voy a decir qué pasa cuando lleguen a esos números, va a estar muy interesante. Este es el equipo, yo conozco algunos miembros ahí del equipo, entonces también eso me da una mayor certidumbre. Su token es el ITEX token que está hecho en Ethereum con ERK20. El precio ahorita del token es de 0.02. Ahorita todavía no lo han subido porque ya hablé con ellos, me comentaron que están esperando poder llegar a la meta del softcap para poder tener un poco más de capital. Y eso es muy entendible. Yo lo digo con Big Hero Coin, por ejemplo, lo he vivido. Pues, uno, publicidad. La publicidad es algo fundamental en cualquier proyecto. La verdad es que sí te cuesta bastante que te den a darse a conocer tu proyecto. Pero estoy hablando de dinero así a lo grande. Entonces, por eso es que sí necesitas muchísimo, muchísimo para poder recaudar. Además, algo que yo estoy viviendo con Big Hero Coin es que realmente para... Si mucha gente, tú te pones a dar airdrops, que también lo estamos haciendo nosotros, igual ITEX token. Mucha gente lo que quiere es, tengo mis monedas y ya cuando está abierto el exchange, donde puedes intercambiar la moneda o el token, venden y venden y venden. Todavía no me ha pasado, pero ya lo estoy viviendo mucho, que muchos de esos es lo que quieren. Entonces, ¿qué es lo que haces? Esto que te estás capitalizando tú, lo haces muchas veces para poder poner ciertos muros, digámosle así, para que no se devalúe tanto tu moneda. Entonces, realmente ese es uno. Yo creo que publicidad y esto que estoy diciendo ahorita, creo que es de los principales motivos para hacer las ICOs, para capitalizarse. Si no hay un baje en el precio muy grande y la gente siempre se queda con esa idea que si bajó mucho la moneda, a lo mejor no es un buen proyecto, a lo mejor no es cierto, a lo mejor los mismos desarrolladores decidieron vender todo. Y no, la verdad es que mucha gente, uno lo que trata es darse a conocer, hacer drops, paga inclusive a personas con la misma moneda, pero esas personas lo único que quieren, muchos, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría, es solamente vender cuando ya se pueda. Y pues eso le afecta al token, a la moneda y por lo tanto al proyecto. Esta parte a mí me gustó, ¿por qué? Porque aquí tú haces tu registro, digamos que están apoyados de esta compañía para hacer tu registro adentro de la página en Token Desk. Eso está bien porque le da una mayor seriedad meter a terceros que ya tengan cierto, pues cierto reputación en el mercado. Además con Coin Payments, tú puedes hacer tu pago con Coin Payments. De hecho, les quiero enseñar exactamente cómo es que se hace el pago, vaya, cómo es que se adquiere el ITX Token. Tú das hasta arriba, dice Buy Token Now. Ya que estás aquí, primero que nada pones tu información, por ejemplo, el nombre, apellido y dirección email. Ok, aquí pones cuánto es lo que quieres tú comprar, por ejemplo, 50 mil. Hacen clic en volver a calcular. Y pues serían mil dólares, ok. Ahorita está este precio. Les recuerden que cuando salga el Private Sell es cuando va a subir a .05, donde vas a ganar prácticamente 2.5 veces tu inversión, antes de salir al mercado. Entonces eso conviene mucho. Aquí pones tu Ether Wallet o tu Metamask. ¿Qué es esto? MyEther Wallet. Tú vas acá en www.myetherwallet.com. Y aquí puedes crear tu, por ejemplo, New Wallet. Aquí pones una contraseña, Create New Wallet, y te va a dar una dirección de Ethereum, de ERK20, que aquí es donde lo vas a poner y es donde te van a mandar tus monedas. Es importante que pongas los detalles para poder ver el token. ¿Cómo es que lo vas a hacer? Si quieres me puedes contactar, ya que lo hayas comprado, tú me puedes contactar y yo te digo qué es lo que le debes de poner para poder ver tus monedas, tus tokens, tu E-TEX token. ¿Cómo puedes pagar? Pues muy sencillo, con todos estos medios. Todos estos medios te permiten pagar. ¿Ok? Aquí te dice lo que tú tengas. Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, lo que tú quieras. Das clic en completar pedido y listo. ¿Ok? Así de sencillo. Y algo que también quiero comentar es que aquellas personas que ya compraron el E-TEX token, aquí yo le di clic al PIN Message en el grupo oficial de E-TEX Exchange Official. Aquí miren lo que dice. Atención, para todos aquellos que ya compraron el token, escríbanme porque les vamos a dar monedas extra. Esto lo escribieron, me parece, el día 20 de octubre, o sea, hace 10 días, pero sigue piñado. Entonces, lo más probable es que esta promoción siga. Si no, pues ya habrá acabado. Pero esto es algo que sí se está haciendo, sí se estaba haciendo, por lo menos al momento de... antes de grabar este video. Pero pues eso creo que también era un plus. Dices, ah, bueno, pues ya puedo tener inclusive más de lo que yo estoy comprando. Ahora, quiero enseñarles el video donde se habla realmente pues de qué trata todo esto el proyecto. Ya lo hemos hablado, pero lo vamos a decir nuevamente para que quede un poquito más claro. Lo vamos a hacer grande. Su objetivo es traer un trading justo y sustentable para hacer crecer el mundo de las criptomonedas. El trading mining es algo muy interesante porque, vaya, tú vas a poder de alguna forma minar la moneda conforme salgan más trades, vas ganando su moneda. Social trading es algo que tú vas a poderle copiar, ahí lo explica. Haz de cuenta, tú no sabes a lo mejor de trading, entonces tú lo que haces es que ves que hay traders que son muy exitosos. Entonces, muy sencillo, tú puedes usar su código, su código de barras para poder enlazar su cuenta con la tuya y los mismos movimientos que él hace, tú los vas a hacer. Entonces, tú vas a generar conforme sus movimientos. Eso está buenísimo. Eso ayuda, pues, también a que haya más volumen adentro del exchange. Entonces, algo importante, algo muy importante es que el exchange debe tener un mayor volumen. Ahorita les van a explicar por qué. El 90% de las comisiones del trading que se haga adentro del exchange se van a ir directamente a las personas que tengan el ITEX token. El 90% es muchísimo. Entonces, este es su modelo de negocios, su modelo económico. Imaginemos que tienen un volumen diario, diario de 100 millones. ¿Por qué es que sí lo pueden hacer? No nada más por los que hace trading directo, sino por los que le copian a los que hacen el trading directo. Entonces, eso genera un mayor volumen. Ahora bien, el 1% es para las comisiones, pero el 50%, si tú tienes ITEX token, el 50% es para los... O sea, se te hace un descuento del 50% cuando haces un trade. Eso está también muy bueno. Entonces, todos van a querer ITEX token. Entonces, supongamos que es de 500,000. 500,000 realmente el volumen, porque se hizo con el 50%. Y entonces, vean esto, vean esto. El equipo, el equipo de desarrollo tiene el 10% de los tokens. Entonces, ellos estarían ganando 50,000 dólares directamente para ellos. Pues, creo que es bastante justo porque ellos son los desarrolladores. Y el 90% es para los que tienen, para las personas normales que tienen el ITEX token. Entonces, realmente el 90% de los 500,000, recuerden que los 500,000 salió de aquí, es primero 100,000, en volumen 50% de descuento por lo que se hizo con ITEX token. Ahora, el 500,000, 500,000 es realmente lo que quedaría, lo que quedaría porque las comisiones tuvieron un descuento porque la gente tiene ITEX token. Y entonces, el 90% de 500,000 son 450,000, se van a repartir para todos los que tengan el ITEX token. Y entonces, 450,000 entre 500,000, de ITEX token, porque son los que están en circulación, eso darían, cada persona, por un solo ITEX token, tú ganas diario, con este volumen, tú ganas diario, punto, pues, 0,009 dólares. Así parece muy poquito, ¿no? Pero vamos a verlo así. Si John invirtió 25,000 ITEX tokens, que es la compra mínima, que son 500 dólares en la preventa, que es ahorita como está, entonces, él va a tener, en total, 25,000, porque son los tokens que tienen, por lo que ganas de cada token, con el volumen que había mencionado, entonces, John estaría ganando 22.5 dólares diarios. Imagínense, por haber invertido 500,000, perdón, 500 dólares, tú estarías ganando 22.5 dólares diarios. Y eso porque llegó al volumen que lo mencionaron. Y hiciste la inversión mínima. O sea, está increíble. Sinceramente, está muy, pero muy, muy bueno. Vaya, vamos a hacer inclusive la cuenta. Miren, chequemos. Con una regla de tres, dices que 500 es el 100% de tu inversión. 22.5, ¿cuánto sería? Entonces, 22.5 por 100, ¿ok? Entre 500, estás ganando tú, cuando tenga ese volumen, 4.5% de tu inversión de manera diaria. Diaria. Entonces, vamos a dividirlo ahora. 100 entre 4.5, pues prácticamente tú en 22 días, 22 días estás recuperando tu inversión, cuando, cuando el exchange ya tenga el volumen, el volumen que, que, que habíamos mencionado. Que según si nos vamos aquí al roadmap, aquí, ellos están pensando que en el primer cuarto del 2019, ellos van a tener 50, 50 millones de daily volume. Entonces, es, digamos, que la mitad, la mitad, ahora, esto es su supuesto, ¿no? Miren, de hecho, en el segundo cuarto, están pensando que ya van a tener 200 millones de daily volume. Entonces, imagínense, más o menos por aquí, para el siguiente año, es cuando ya vas a tener esa, esa ganancia. O sea, está increíble, está buenísimo. ¿Por qué es que la gente, ahora, esto es, esto es un roadmap que no siempre se cumple en tal cual, hay que decirlo. Pero lo dices porque cree, porque ya hiciste ciertos cálculos, y estás viendo cierto ritmo de, de las compras de las personas, del interés de las personas. Por eso es que te atreves a poner un roadmap así, tan, pues tan, no es ambicioso, yo creo que está muy alcanzable, y yo creo que sí se puede hacer, o sea, no es algo, no es algo imposible, que lo hubiéramos visto, pues simplemente, ¿cuántos exchanges no hay afuera? Y realmente, tienen mucha diferencia uno del otro, o sea, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre Binance y Bittrex, por ejemplo? Sí, claro, hay ciertas diferencias, pero o sea, no tiene algo, algo increíble, y realmente aquí, yo estoy viendo muchas cosas que no tienen muchos otros exchanges. Vamos a seguir con el video. Entonces, 22.5 dólares diarios, 675 dólares al mes, imagínate, por haber invertido hoy 500 dólares. Entonces, entre más volumen haya, pues el exchange te da más beneficios, y también los que tengan los ITEX tokens, pues tienen más, mayores dividendos, ¿no? Esto está también interesante, ITEX exchange quiere hacerse responsable, quiere ser transparente de los, y que haya un trading justo, eso es lo que les decía. Entonces, ITEX exchange tiene soporte técnico, para ver si hay movimientos sospechosos, en la plataforma, y que puedan ser reportados, eso está muy bueno, los mismos usuarios, van a poder reportar, si ven un movimiento irregular. Entonces, aquí va su, su estructura, primero va a ser el private sell, que es donde están ahorita, después el public per sell, después del alfa version, con 20 criptomonedas, las principales, el beta version, aquí es donde yo espero, que esté ya la B-Hero coin, y la pro version, cuando ya haya el social trading, que es lo de copiarle, a los que saben. Entonces, ya después van a tener, más de 500 mil traders, usando ITEX exchange, y pues ya, cuando tengan un volumen, de esta magnitud, también van a ver, exchanges de futuros, de Bitcoin, y de altcoins, creando la comunidad blockchain. Bueno, esto es ITEX exchange, entonces les digo, la verdad es que está muy interesante, yo creo que es de los exchanges, que más futuro le veo, ¿por qué? porque, no es solamente, es que miren, hacer un exchange, pues es, relativamente sencillo, o sea, tú consigues un código, claro, puede tener muchos, muchos errores, a lo mejor, puede ser muy fácil de hackear, pero pues, muchos exchanges, prácticamente todos son lo mismo, o sea, no te ofrecen nada innovador, en cambio aquí, están juntando, todas las cosas buenas, de los exchanges, descentralizados, y centralizados, y además, están poniéndole, algo extra, que es el trading, el social trading, también el mining, bueno, lo de minar, el mismo ITEX token, ¿cómo es que minas? pues cuando tú haces, tus trades, vas minando criptomonedas, vas consiguiendo más ITEX token, entonces, eso está muy, muy bueno, hay mucha gente, me preguntaba, ¿por qué este, todavía no han salido? bueno, y me lo dijeron, los del equipo, este, mira, ¿sabes qué? no hemos cubierto todavía, el soft cap, entonces, este, pues no queremos, como que apresurarnos, y decir, ah no, pues como ya estaba así, ya tenemos que sacarlo, no, y creo que es bastante justo, o sea, uno tiene, a lo mejor un plan, pero el mercado cripto, realmente ha estado un poco, pues un poco flojo, realmente, no hemos visto una subida significativa, como no hay subida realmente, pues no hay nueva gente invirtiendo, son casi, casi los que ya estamos, por lo tanto, pues cuando un proyecto nuevo, se está lanzando, pues es un poco más lento el proceso, lo mismo lo vivimos en Big Hero Coin, entonces estamos, Nitex Exchange está esperando a que, a que haya más este, más gente, le interese el proyecto, y pues eso es también lo que estoy yo tratando de hacer, que la gente vea, que este es un proyecto bueno, o sea, no es un proyecto que, que se vea que nada más se quieren capitalizar, y a la fregada, igual en Big Hero Coin, o sea, no, y inclusive ya recuerdan, que una persona nos había criticado, muy fuertemente, creo que le respondimos bastante bien, a todas las críticas, y creo que fuimos muy, muy concretos, y aquí, también me gusta que son muy, muy concretos, muy transparentes, esa es la palabra, muy transparentes en su, en su operativa, o sea, si dicen, ¿sabes qué? pues mejor vamos a hacer las cosas, pues paso a paso, no hay que apresurarse, creo que eso está muy bien, y yo también, en el caso de que, vaya, yo que ya más quisiera, que ya estuviera, saliendo este exchange, para que, para que yo, pues uno, ya tienes ganancias, ya puedes cobrar, ya empieza el volumen, sí, pero realmente, yo no lo hago por eso, yo lo hago porque es un exchange, que yo sí le veo futuro, y además va a estar aquí, la Big Hero Coin, yo estaría fascinado, que ya saliera, este exchange, pero, pero no quiero, pero no, o sea, yo entiendo, y sé que el proceso, el proceso de toda ICO, actualmente, es tardado, o sea, no es cualquier cosa, la gente ya es difícil, que confíen en ti, yo lo que estoy tratando, en este video, es que pues, que vean que el proyecto, yo lo veo bastante bien, sinceramente, lo veo un proyecto sólido, un proyecto que, que, pues está ofreciendo, algo diferente, siempre, yo eso he aprendido, siempre, siempre, cuando vas a hacer algo, hazlo bien, si no, no lo hagas, entonces, si vas a hacer, un proyecto de la, por ejemplo, la Big Hero Coin, hazlo, con tranquilidad, y hazlo, que cuando veas, que ya tienes, tanto el suficiente capital, para publicidad, y lo mismo es con ITEX Token, y también el suficiente capital, como para poder poner, esas ciertas, límites, para que no se, no se baje tan fuerte, el valor de tu moneda, entonces, creo que también, eso, eso está, está haciendo ITEX, ITEX Exchange, ITEX Token, además, lo que están haciendo, no es cualquier cosa, o sea, sinceramente, un exchange, donde puedas hacer, eso del social trading, de estarle copiando, a los que saben, pues yo no dudo, que haya algunos, que ya lo tengan, pero yo no los conozco, y que sean, que sean serios, que en serio, lo estén haciendo bien, no los conozco ahorita, no se me viene nada, nada a la mente, también, el hecho de que estés, de que estés minando, su propia criptomoneda, cuando haces el exchange, pues eso está muy interesante, o sea, yo digo, pues mira, está padre, además, que el 90% de las ganancias, sea para los token holders, eso está súper, pues muy, muy bueno, además, el hecho, miren, esto siempre te da certidumbre, el hecho de que pongan, a su equipo de trabajo, y que te pongan su LinkedIn, que te pongan su, pues sus nombres, y todo, o sea, realmente, te estás dando cuenta, que sí, sí hay alguien atrás, y pues, es esto amigos, lo que les quería decir, un exchange, que creo que va, va a cambiar mucho la industria, creo que va, va a dar, va a darle estructura, al mundo de las criptomonedas, un exchange, que creo que va a dar, esa estructura, que hace falta, esa certidumbre, que le falta, le falta al mundo, de las criptomonedas, gracias por su atención amigos, hasta luego, hasta luego, hasta luego, hasta luego,